En las Tunas están creadas las condiciones necesarias para la realización de la convocatoria ordinaria del proceso de ingreso a la educación superior. Este martes 7 de mayo se efectuará la prueba de matemática, el 10 de español y el 14 la asignatura de historia. Asistir todos los comprometidos, que en este caso son 681 que se van a presentar de los 1265 que aprobaron el 12º grado, ya tenemos 199 que tienen carreras directas y hay un grupo de estudiantes que optaron por el deseo de otorgamiento de no presentarse a ingresos y recibir su carrera, como lo establece la resolución del Ministerio de Educación Superior. Así que estamos inmenso en el aseguramiento ya de los últimos detalles para que el proceso transcurra, como siempre ha sido, sin ninguna dificultad y esperamos que los estudiantes al final logren aprobar sus 3 exámenes de ingresos para que obtengan la carrera deseada y así se cumpla el proyecto de vida que realmente están aspirando estudiantes y familias de nuestra provincia. Para estos exámenes se habilitarán 9 sedes en toda la provincia con un total de 65 aulas, a las cuales los aspirantes deben asistir a las 8 de la mañana con su carnet de identidad. El proceso de ingreso constituye un instrumento para ordenar el otorgamiento de las carreras y los programas de formación del nivel de educación de ciclo corto. Yeleni Fernández García, LTV Noticias.